¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Murchante y su gente! ¡Viva! ¡A disfrutar! Igual a las 12 del mediodía, Murchante prendía la mecha de sus fiestas patronales en honor a San Roque. María Nurtalsu, concejala del Ayuntamiento, ha sido la encargada de lanzar el cohete, acompañada por el alcalde Tomás Aguado y por la murchantina popular Aroa Berrozpe. Sobre todo el respeto, la alegría, que también es importante, pero no ahora, todo el año. Me parece que ahora en fiestas todos somos amigos y luego se nos olvida. Y el resto del año todos seguimos siendo vecinos, amigos. ¡Emocionante! Ha sido un día maravilloso, que no creo que olvide nunca. Ha sido uno de los mejores días de mi vida, porque he tenido el galardón de murchantina popular, que para mí es un orgullo tremendo. En la calle, murchantinos y murchantinas han comenzado su tradicional recorrido por las calles de la localidad, acompañados de la comparsa de gigantes y cabezudos y con la música de la charanga Las Peñas. Nadie puede estar en este pueblo y la verdad es que esperamos con los brazos abiertos. Nos vamos de a luz y a las vacas, todo lo que venga, todo. Por delante, ocho días de fiesta en los que el vecindario abre las puertas de la localidad a todo el que quiera divertirse.